Hola amigos de Bayra Chocolate, hoy vamos a preparar un delicioso Poc Chup, que es una comida típica del sureste mexicano, de la península de Yucatán, y consiste básicamente en carne marinada con naranja agria, sal y pimienta, y se acompaña con chiltomate, que se hace con los tomates y con diferentes cebollas, el chile original que lleva sabanero, pero me di cuenta hasta ahorita que no tengo habanero, así que le voy a echar serranos. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar las cebollas y los tomates, y luego vamos a pasar a la preparación de la carne. Bueno aquí tengo los tomates, yo para acelerar la cocción los parto por la mitad, y los voy colocando sobre mi comal, de esta manera, un ladito con la mano. Y aquí, los vamos a dejar que se hacen, hasta colocarlos por aquí, y al ladito le vamos a poner el chile, y las cebollas también. Bueno, y aquí tenemos los chiles, la cebolla morada y blanca, y los tomates, y mientras estos se van asando, aquí los vigilando y los volteando si es necesario, vamos a preparar la carne. Bueno, aquí ya tengo preparado un poco de sal, con un poquito de pimienta, tengo aproximadamente aquí 850 gramos de carne, de cerdo, es polomo, tiene que tener su grasita para que su pocchú no les vaya a quedar tan seco, ok. Escojan una carne que tenga poquito de grasa, aquí tengo igual naranjas agrias, estas las bajé directamente de mi arbolito que tengo aquí en mi patio, luego les muestro el arbolito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a exprimir la naranja agria en la sal, y la pimienta, la sal es a cálculo de ustedes, según como les guste, pimienta es un poquito, es aproximadamente una cucharadita que le eché. Bueno, vamos a exprimir las naranjas para hacer el marinado. Aquí ya exprimimos la naranja agria, vamos a removerla un poquito, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a remover, y esto lo vamos a vaciar todo sobre nuestra carne. Aumentanme. Aquí está nuestra carnita. Lo vamos a vaciar así. Y vamos a mezclarlo perfectamente bien con ayuda de tus manitas o una pinza, pero acuérdense que la mejor herramienta son las manitas. Vamos a dejar que se embadurne bien con toda nuestra mezcla. El pop chuco original no lleva ajo, aunque a muchos veo que sí le ponen tantito ajo, pero no lo lleva. Una vez que esté nuestra carnita así, la dejamos marinar aproximadamente unos 20 minutos, de 20 a 30 minutos. No es necesario marinarla tanto tiempo, ¿ok? Tenemos nuestra carnita y esperarnos unos 20 minutos mientras vamos a vigilar los tomates y las cebollas que se están asando. Aquí los tomates ya los volteé, como pueden ver, se están asando muy bien. Vamos a esperar a que queden súper blanditos para preparar el chil tomate. La cebollita ahí sigue. Andamos removiendo de vez en cuando, los chilitas también. Les digo que la receta original es con chil habanero, que es de aquí de la región, pero apenas vi que no tenía, pero sí tenía serranos. La cosa es que pues pique, ¿no? Y aquí seguimos. Vamos a esperar un momentito más a que se cocinen los tomatitos para hacer el chil tomate y proceder a hacer nuestra carne pop chuco. Bueno, ya están asados lo que son los tomates, el chile. Ahora le vamos a hacer un chil tomate. Prácticamente voy a ayudarme con esto. Si tienen ustedes un, ay, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Molcajete. Lo pueden hacer igual, el molcajete. Lo que es el chil tomate no se pasa en la licuadora, sino que es una salsa de tomate muy rústica, al estilo de las comunidades mayas, ¿no? van mezclando. Van cortando el chile y todo lo van a ir removiendo y mezclando. Prácticamente así queda. Con un vaso también. Le agregamos un poquito de sal al gusto. Agregamos igual un poquito de cilantro. Y el toque ácido se lo pueden dar con limón, pero lo tradicional es que se lo den con la naranja agria. Es un chorrito de naranja agria. Y así es como queda nuestro chil tomate. Ahora vamos a pasar a la cebolla. Esto ya está listo, lo vamos a reservar. Y aquí tenemos nuestra cebolla. Miren qué bonita está. Bien asadita, tierna y bien rica. Y lo mismo, le agregamos un poquito de sal, un toquecito de sal. También naranja agria, que es lo que le da el sabor también. Un poco, no mucho. Porque no queremos que tampoco quede tan ácida. Cilantro. Removemos. Y reservamos. Ahora vamos a pasar al asado de nuestra carne. Aquí tengo ya mi comal puesto. Le he puesto un poquito de manteca de cerdo. Vamos a distribuirlo bien con una servilleta. Así. Vamos a distribuirlo por todos lados. Vamos a esperar a que esté muy, muy caliente nuestra plancha. Y ahorita vamos a poner nuestra carnita que ya tenemos marinado aproximadamente unos 20 minutos. Aquí ya he puesto a asado mi carne. Está bien caliente la plancha. La tengo a fuego alto. Vamos a esperar a que se cocine muy bien para voltearla. Hasta que calculemos bien, le vamos a dar la otra vuelta y ya estuvo. No hay que estarla volteando tanto, ¿no? Para que no se nos vaya a resecar la carne. Aunque como esta tiene grasita, pues también nos ayuda bastante a que no se seca o reseca. Vamos a continuar cocinándola. Aquí ya le dimos vuelta. Su primera vuelta a la carne. Bueno, la primera y la última vuelta. Miren qué lindo color ya tiene. Así debe quedar por ambos lados. Está todavía jugosita la carne. La parte de atrás todavía se están cociendo. Y esto ya está a punto de estar listo. Mientras vamos a poner los frijoles, a recalentarlos porque ya estaban listos. Vamos a recalentar para hacer nuestra presentación del auténtico pocchuk de Yucatán o de la península yucateca. Bueno, nuestra carne ya quedó lista. Ya está listísima. Vamos a proceder a emplatar para que vean cómo se sirve. Bien rico este pocchuk. Bueno amigos, aquí tenemos el resultado final de nuestro pocchuk. Miren qué rico. Ahí está nuestra carnita bien su asada. Nuestro chitomate. Chitomate, perdón. Nuestra cebollita asada. Nuestras naranjas agues. Para acompañar también tenemos nuestra salsa de aguacate. Nuestros frijoles de la olla aquí. Y espero que les haya gustado este video hecho con mucho cariño para ustedes. Miren qué rico. Les voy a acercar. Carnita asada, cebollita, chitomate. Repito de nuevo. Guacamole o salsa de aguacate. Frijol cabash. Frijol de la olla. Y estamos listos. Un tip. Si no tienen ustedes naranja agria no la pueden conseguir. Pueden sustituir con naranja dulce y limón a partes iguales. Aunque la naranja agria pues es otro sabor pero es la mejor manera de sustituirlo. Ok. Muchas gracias. Bueno y como les dije este es mi arbolito de naranja agria. Todo el año me dan naranjas. La verdad todo el año ha sido muy buena conmigo este arbolito. Tiene aproximadamente 40 años de vida. Y no deja de dar naranjas agrias súper jugosas. Gracias. 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 Gracias.